Tierra de luz Avisa tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar, tierra de luz, del que andará ausente Oigo tu voz que llora el acordeón, avisa tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón, no es que yo esté llorando, el río se desbordó ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor Soy como el polvo que flota por el mundo, que va llorando sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón, no es que yo esté llorando, el río se desbordó ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas Conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas